Buenas noches, hoy día, día miércoles para jueves, 9 de Adar de 5.769, es la primera la primera conferencia que damos en el mes de Adar, después de una huelga del mes de Cebat, una ausencia, pero esas ausencias son para el bien de todos, ya que nos cargamos las baterías y venimos con cosas nuevas. Moral de la Botai, el mes de Adar, estamos a pocos días de Purim, 14 de Adar es Purim, el próximo lunes en la noche, es la lectura de la Meguila, también el martes de la mañana se vuelve a leer la Meguila, Mishloach Manot, Matanot Laibionim, las canastas, las sedacot que se dan, tienen que ser el mismo día, las que se dan antes no sirven, el mínimo hay que entregar el mismo día al mínimo, las otras, las extras, se pueden dar antes o después, pero las mínimas hay que darlas el mismo día, Matanot Laibionim, la seguridad de Purim del martes en la tarde, la seguridad de Purim del martes en la tarde es obligatoria que sea con carne roja, no pollo, se puede comer pollo, pero la misba es carne roja, el martes en la tarde, así lo estudia ahora, a ver. Es que se molesta el vecino aunque no esté en su lugar, abajo, Mago, ayúdala, ayúdala, señora, a ver tú, ayúdala, ayúdala, señora, a mover su coche. Mishlahmanot Matanot Laibionim, seguridad Purim, este año aprendí en un libro que leí, de que la mitra es con carne roja, yo sabía, pero lo vi confirmado, que es con carne roja, porque en Simca era de Bazar, Bazar es carne roja y vino, porque el milagro de Purim fue con los banquetes del vino, como sabemos la historia de Purim, el que leyó la Meguila, y el que no, estamos repartiendo gratuitamente los libritos de Meguila, que ustedes de Sento, vais a estar atrás, se los pueden llevar, para que vayan repasando la lectura de la Meguila con su traducción y saber qué es lo que vamos a celebrar y conmemorar este Purim. También el lunes en la mañana es día de ayuno, también testé, ayuno obligatorio para hombres, mujeres y niñas mayores de 12 años, niños mayores de 13, es ayuno de mañana a noche, se puede levantar 1 a las 5 de la mañana, desayunar, y se corta el ayuno, terminando la lectura de la Meguila. No se puede comer nada antes de la Meguila, una persona que tiene causas de salud, o de vejez, o mujeres embarazadas, o tan que se deben consultar a su rabino, para ver en qué casos sí deben de ayunar, y en qué casos no deben de ayunar. Este ayuno no es de tristeza, todos los ayunos son ayunos de tristeza por la destrucción del Betamigdash, pero este ayuno no está relacionado aparentemente con la Betamigdash para nada, solamente está relacionado con el milagro de Purim, que también fue a través de un ayuno que se hizo en aquella época, entonces estamos conmemorando la salvación y la cosa que provocó la salvación, el ayuno ayudó a que se logre el milagro, entonces por eso también lo celebramos con el ayuno del lunes, y con toda la celebración del lunes a la noche, martes que vamos a hacer, el ayuno termina, depende, así contesta un buen judío, ya dijimos que no se puede comer antes de que termine la lectura de la Meguila, entonces ya en ningún crisis van a terminar antes de la hora, por más rápido que la lea antes, porque tienen que decir primero Arbit y luego la lectura de la Meguila, pero si alguien por alguna razón de salud tiene que cortar el ayuno porque no aguanta, porque la alajada se lo permite, entonces sería el horario reglamentario está, fluctúa entre 7 y cuarto y 7 y cuarenta, 7 y cuarto es primer horario, 7 y 25 segundos, como lo pueden ver en los calendarios, pero de todos modos, el que va a respetar bien todos, que ayer nos dé fuerza y saluda a todos, vamos al CNIS a escuchar la Meguila, y terminando en el CNIS mismo, ahí ponen pasteles y roscas y galletas para cortar el ayuno, también debemos recordar de que este sábado es un sábado especial, el sábado previo a Purim, se llama Shabbat Zahor, porque es especial, porque es la única vez que sale el Sefer obligatoriamente de la Torah, todos los Sefer que sacamos en Shabbat y en Kipur, en Rosaná, son de Rabbanán, de los Fajamim, pero el Sefer que sale en Shabbat antes de Purim, el segundo Sefer que se lee, Zahor, etashah, sale, ha, malek, es una mitra obligatoria de la Torah, tanto hombres, hombres seguros, mujeres esmachloquet, acostumbraron las mujeres también a ir al CNIS, este Shabbat temprano para escuchar la lectura del Sefer, aquí en Marcela aproximadamente la vamos a leer, al cuarto para las 11, 11, se lee la lectura de Zahor, este Shabbat en la mañana. Les digo esto en breve, la persona que quiere recibir explicaciones amplias, que escuche 20 CDs que tenemos de los 15 años últimos que hemos hablado, para no repetir, y el que no tiene acceso a los CDs, que se meta a www.shemtov.org, y ahí puede tener que ponga la palabra ADAR como palabra clave, mes de ADAR, y le van a aparecer todas las conferencias que se dieron en el mes de ADAR durante 15 años, son como 40, que escoja las que están relacionadas con Purim y con Shabbat Zahor, y ahí va a haber explicaciones espectaculares sobre cada una y una de las mitzvot, sobre Mishlach Huanot, Batalas de Ebenim, la lectura de la Megillah, tenemos tres cassettes que explican la Megillah, explican lo que son la Megillah, y por si alguien también quiere, le gusta más la canta, tenemos un cassette que se llama Megillah Tester Cantara, que quiera escuchar a Megillah Tester Cantara, pero no se cumple con eso, hay que escucharla en el templo de un pergamino, escucharla de cassette no sirve, ¿a quién le puede servir el cassette? A uno que está afuera, y lo digo a propuesto, porque sé que esta conferencia de Shabbat Shem se va a publicar en la página, mañana ya va a estar en la página, y hay mucha gente pendiente de la página, me consta, por la ayuda de Eymel que recibí este último mes, criticando por qué no se han puesto conferencias nuevas, hay gente que sigue, entonces si hay una persona que está en China, en Hong Kong, en Japón, está en un barco porque no programó bien su viaje, y no tiene quien le lea la Megillah, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que conseguir una Megillah de pergamino, que cuesta la más barata 400 dólares, la más cara 4.000 dólares, depende de la calidad del escritor y todo eso, los detrás las ven, aquí venden yo creo Megillah Tester de pergamino, escritos a mano, no sirve la del libro, esta no sirve para el Hazán, nada más para la gente que escuche, entonces en este caso de una persona que no tiene acceso a ir a una sinagoga, ya sea porque está de viaje, o porque está lejos, o porque se perdió el resto del knif, se quedó dormido o algo, entonces una de las alternativas que puede hacer es agarrar una Megillah Kaseh, ah pero él no sabe leer, se pone un audífono con el cassette de Jajam Shaul Maleh, de Megillah Tester cantada, y va leyendo, siguiendo las palabras, por supuesto eso sirve únicamente para el que conoce las letras hebreas, el que no sabe las letras hebreas, entonces la está escuchando de memoria, porque no está siguiendo la Megillah, no le sirve, pero el que sí conoce las letras, nada más que no conoce la pronunciación, y la tonada, entonces se pone el audífono, y va leyendo con la Megillah, escuchando con el oído y leyendo, esa es una salvación de segunda para el que no puede venir al knif, por supuesto lo mejor que hay, la mitzvah que se cumpla con Minyan, con Shehianu, con Kadish, con todo lo que se hace en el knif, cuanto más gente acude, es más de hut, nos vemos aquí en Besat Hashem, o en cada quien en su sinagoga, el lunes en la noche, a partir de las 7 de la noche, a las 6 y media es Minjah, y a las 7 es Arvit, y después de Arvit, inmediatamente la lectura de la Megillah. Aquí nos preocupamos que cada uno del público escuche cada palabra y cada letra, porque hay una opinión que dice que si no escuchó una letra, no cumplió con la mitzvah, y tiene que volver a repetirla toda. Letra quiere decir, si en vez de escuchar Hamán, escuchó Hamán, o en vez de a Hashverosh, escuchó a Hashverosh, no escuchó la R de Rosh, o la S de Sh, o porque estaba uno tosío, el balgado tío tosío, y te faltó una palabra que no escuchaste, entonces es un problema, entonces por eso aquí nos preocupamos de que nadie tosa, porque es cierto, es cierto, pero sí, Barujas, hemos logrado que hay muchos pocos estornudos, porque la atención que ponemos ayuda a que la gente se concentrara y se olvide de estornudar, pero incluso si alguien estornudó, golpeamos una tela y repetimos la última palabra, para que todos puedan seguro salir y adejo, y esa es la causa que Marcela tiene fama, que somos de los últimos en salir el lunes de la noche, porque no nos preocupamos cuándo salimos, sino cómo salimos, la principal no es, ¿no es el martes de la mañana? ¿Cómo? El martes de la mañana, Sahrit 8 y media, y Meguilar 9 y media, el martes de la mañana también para las mujeres, 9 y media, lectura de Meguilar el martes de la mañana, dura más o menos 45 minutos, la lectura de la Meguilar aquí en Marcela, para que todos puedan cumplir, Moray de la Botay, todos sabemos, seguramente habremos escuchado alguna vez, lo que dice el Talmud, en Maseje Ta'anit al final, Misenihnaz Adar Marvim Besimha, desde que entra el mes de Adar, se incrementa la alegría, y si desde que empieza el mes de Adar, el mes de Adar empezó, el miércoles pasado fue Rosjo de Sadar, desde que entra el mes de Adar, se incrementa la alegría, el Talmud lo dice una forma más, lo dice diferente, que Shem semisenihnaz Adme Ma'atim Besimha, así como cuando entra el mes de Ad, el mes de Tishab Ad, desde que entra el mes de Adar, ya se reduce la alegría, empieza uno a no escuchar música, a no hacer, también desde que entra el mes de Adar, se incrementa la alegría, Por eso dice el Talmud, una persona que tiene un juicio con un goy, que lo evite en el mes de Adar, que lo evite en el mes de Ad y que lo procure en el mes de Adar. Cuando te quieren dar una cita para un citatorio, para un juicio, para resolver un problema, en un despido, en un empleado, cualquier tipo de problema que pueda tener uno jurídico, pero tratar de que sea el juicio en el mes de Adar, porque en el mes de Adar es el mes de buena suerte para el pueblo y sea el mes de alegría, y el mes de Adar es el mes triste, la tristeza trae mala suerte, la alegría trae buena suerte. ¿Está bien? Entonces todos sabemos eso, dicen Ignaz Adar, Marvín de Sinja, pero hoy viene el Rav Saúl Malex por primera vez en 15 años, y se le ocurre una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué desde que empieza el mes de Adar se incrementa la alegría? Dice Rassi, cuando uno se pregunta por qué, usted fija en Rassi, Rassi es el comentarista de toda la Torah, dice Rassi, mi tenea Purim, ¿por qué viene Purim? Pero tengo una pregunta contra Rassi, en Purim es un día de alegría, hay mitra, comer carne, tomar vino, hacer fiesta, es un día de milagro que se celebra con alegría, ¿está bien? Entonces el día de Purim vamos a estar alegres, la víspera de Purim también, pero ¿por qué desde los jóvenes? Por ejemplo, en Shavuot hay mitra de estar alegre, en Shavuot donde se entregó la Torah el 6 de Sivan, pero no dice desde que entra el mes de Sivan se aumenta la alegría porque viene Shavuot, no, no hay esa mitra, porque la alegría es cuando llega el día de la fiesta, igual en Sukkot, Sukkot es el día de la alegría, se aumenta la alegría porque viene Sukkot, igual Testa, no dice desde que entra Nisan se aumenta la alegría, ¿por qué? Porque el día de la fiesta es el día que se aumenta la alegría, pero no el mes, ¿por qué el mes? Entonces que en todas sean el mes, esa es la pregunta, la alegría todo el año también, pero hay Mier Marvín, todo el año estamos alegres, pero este mes tenemos que estar más alegres, ¿y desde cuándo? Desde Rejo de Shavuot, yo creo que esta la haja la hemos cumplido, desde el miércoles pasado hasta hoy hemos estado más alegres que todo el año, no por culpa de Jaján que no dio conferencia el miércoles pasado, porque si la hubiera dado nos hubiera motivado, digamos, entonces hoy Hatati, Aditi, Pashati, confieso mi pecado, no fue culpa mía, fue un poco fuerza mayor, por otra alegría que estábamos celebrando en Eres Israel, gracias a Val Uradcon, el nacimiento de mi nieta que nació en Rojo de Shadar, y de paso les voy a contar algo curioso, el lunes anterior, este pasado, ya estaba yo desesperado, porque ya teníamos que regresar a México y mi hija no daba luz, ya estaba en el mes décimo, entonces fui a ver a Raúl, sí, estaba en el mes décimo de su embarazo, según su cuenta estaba en el mes décimo, ya había cerrado el nueve, ya había pasado, entonces fui con Raúl Jain Kanievski, Xelita, el hijo del Staterer, hoy en día es el jaján más grande de la generación, casi el más grande de la generación, si se puede decir, de los cinco o seis más grandes, ¿no? Me dieron cita con él, generalmente él reside muy poco tiempo, oye, con multitudes, Maruja Centrudes de Julio que me recibió a solas, y me dijo, siéntate, dicen que nunca le dice a nadie, siéntate, todo lo recibe para, siéntate, me senté, y como yo no estaba tan preparado para esa cita en privado, no preparé muchas preguntas, entonces nada más la primera pregunta que le hice, le dije, mi hija está en el mes décimo, ¿qué hago? Ven una hora acá, me dice, la Gemara dice adiós, la Gemara dice que la mujer puede dar luz hasta el mes doceavo, que sea la clase de fuerza llamada con Jaim Ben Sará, la mujer puede dar luz hasta el mes doceavo, así dice la Gemara, que máximo, es decir, normal es nueve, pero máximo hasta doce, puede aguantar, así dice la Gemara, entonces yo dije, ¿qué le pasó a ese jaján? ¿por qué? y se rió, y se rió, porque vio mi asombro, me dijo la flaja, pero me fui y se lo contaba, y yo dije, pero no puede ser ese jaján, ¿por qué me dijo así? ¿qué le diga pronto? y me dijo, ¿qué te espanta si la Gemara dice hasta el mes doceavo? ¡ay, espectacular! mi hija entró al hospital en Rosjo de Sabar, el mes doceavo del año, no de su embarazo, yo no lo sabía, no me lo imaginé, no lo relacioné, no doceavo de su embarazo, el mes doceavo, es el mes de Adar, joder, se me embarazó, me impresioné cuando sucedió, pues es así, las cosas no son casuales, entonces le aportáis, ustedes tienen, están ustedes atrasados ocho días, porque tenían obligación, desde el miércoles pasado, de empezar a estar más alegres que todo el año, y no sé si lo han hecho, y como no sé si lo han hecho, entonces les voy a dar esta charla para consolarlos un poco, y explicarles que no están tan atrasados, entonces vuelve la pregunta, volvemos a la pregunta, ¿por qué desde que empieza el mes de Adar hay que estar alegres? ¿por Purín? ¿cuándo llegue Purín? un día antes de Purín, la vista de Purín, pero, ¿por qué tiene que ser que empieza la alegría desde el Rosjo de? ¿por qué el sabón no es así? ¿por qué el sucón no es así? ¿por qué el pesa no es así? ¿por qué en Hanukkah no dice Nisheniknash? Kislev, Mardim, Besimham y Tene Hanukkah. No, ¿por qué? ¿por qué? entonces, una cosa nueva que aprendí en el vuelo largo que tuvimos de regreso, con libros nuevos que traía yo de Israel en mis maletas de mano, en la Megilat Esther, en la Megilat Esther dice que el día 13 de Adar, que es el día que vamos a ayunar y el día de Purín, ese fue el día que iban a destruir a los Yehudín, Be'yom e'had, así dice también Adán y Sin, Be'yom e'had, Bishrosha, Sar, Lejoles, Enemastaru, Joles, que es lo que quedaban después de la destrucción del primer templo, en un solo día, y ese día se transformó, se convirtió, ese mismo día que tenía que ser el día de la destrucción del pueblo de Israel, se hizo el día de la venganza que a Hasberet le permitió a los judíos matar a todos aquellos antisemitas, a todos aquellos que saben que son enemigos de los Yehudín, ese mismo día se volteó, y ese es el día de Purín, de Na'afoju, Be'yom, aquel día, pero entonces voy a ver la pregunta, aquel día, pero ¿por qué los Jodes? A ver, dice el Talmud y Erushalm, hay Talmud Babli, el Talmud normal que estudiamos es el Babli, que fue escrito en Babel, pero hay otro Talmud que fue escrito en Jerusalén, nosotros nos regimos según el Talmud Babli, pero el Talmud y Erushalm lo utilizamos como referencia, dice el Talmud y Erushalm que hay un versículo en la Megillah, un versículo que dice así, en la Megillah Tester que tiene 10 capítulos, ahora vamos a ver en qué capítulo dice, casi hasta el final, cuando habla de que tenemos que festejar, sí, dice, estoy leyendo el capítulo 9, versículo 20, Bejol, Medinot, a todos los judíos que estaban en todas las ciudades, los países de Reda, los cercanos y los lejanos, le cayó el Malén para prometer, le dio Tosín que van a realizar, el día 14 de Adar, y el día 15, cada año y año, Morehalm mandó una carta que todos los judíos se comprometen a celebrar esas dos fechas cada año y año, ¿por qué esas fechas? porque son fechas que reflejan los días del milagro que los judíos descansaron de sus enemigos, el 13, el 14 y el 15 de Adar, acá viene una palabra rara, una frase rara, de ajores, de ajores, hacen el pachla en mi agón de simjá hume en el león todo, y el mes que se les transformó a ellos de angustia a alegría y de luto a fiesta, era un mes de angustia, un mes de luto, y ese mes se transformó en un mes de alegría, entonces, y todos los judíos aceptaron esta mitzvá, entonces, ¿qué está escrito aquí en el capítulo 9, versículo 22? ¡Ajores! ¡El mes! ¡Que se convirtió en angustia, alegría y de luto a fiesta! ¡El mes! Es que aquí está escrito en la medida que el mes es un mes de alegría, así dice el Talmud Yerushalmi, de aquí aprendemos que mi senigná sabar marvín de simjá, porque en la migilá testón hace alusión al mes, el mes que se convirtió de luto en alegría, de angustia en alegría y de luto en festivo, en yom tov, mi adorno y simjá o me ebe el yom tov, entonces ya está, con esto ya tenemos respuesta, estamos tranquilos, que la migilá testón dice que el mes es un mes de alegría, ¿está bien? Pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué? Está bien, ya tenemos la fuente, una cosa es saber la fuente de dónde sabemos, y otra vez entender por qué, ¿por qué el mes? ¿Por qué el mes? Y la pregunta más fuerte, ¿el mes de Adar era un mes de angustia? Nunca. Aparentemente nunca, ¿por qué? Porque el decreto, vamos a contar un poquito de historia, para cuando la escuchen la migilá, la entendamos, como dicen mis hijos, que aquí no se lee la migilá, aquí contamos la migilá, la hora de la lectura la estamos contando, uno tiene que más o menos saber ubicarse en qué época de la historia estamos hablando, y qué pasó, cuando Amán hizo el sorteo para ver cuál es la fecha apropiada para destruir a los judíos. ¿En qué fecha hizo el sorteo? El día 13 de Nisan, así lo dice claramente la migilá, el mes primero que es el mes de Nisan, el día 13 del mes, Amán hizo el sorteo, y empezó a buscar un mes apropiado, hasta que él encontró el mes de Adar. Dijo, el mes ya va a ser apropiado. Ese mismo día, fue con Ahasveroth, le dijo, quiero que me des autorización para destruir a este pueblo, contó toda la zona, como dice el Talmud, todo 101 argumentos para convencer a Ahasveroth que este pueblo no merece en existir, más o menos, el que sabe un poquito la historia del holocausto, cómo iban convenciendo a la gente con más de 101 argumentos que los judíos no tienen derecho a existir. Ellos en los campos de concentración no mataron personas, ellos fumigaron ratas, desinfectaron el jardín, el mundo estaba contaminado por judíos y ellos lo estaban limpiando. Así llegó de tanto la zona de Adar que se habló, y la gente, los alemanes, les fue entrando diez años antes del holocausto ya los judíos tenían prohibido entrar a los centros nocturnos, a los cines, a los teatros, tenían prohibido tener un amante goy, que eso es muy bueno, Baruch Hashem, por ese lado estuvo bien, así lo acabo de leer hace poco, tenían prohibido, cuando veían un alemán, una alemana con un judío, lo cortaban, porque estaba mezclando la raza con una raza baja, todo eso Amán lo preparó, se lo dijo a Rea Hasveros, lo convenció, se echaron unas copitas, se quitó el anillo y le dijo, aquí está, haz lo que quieras con el pueblo, eso fue el día 13 de Nisan, tres días antes de Pesach, ese mismo día se enteró Mordejai, ese mismo día Mordejai le mandó a decir a Esther, ese mismo día Esther dijo, yo no puedo hacer nada porque el rey no me ha llamado, ese mismo día dijo, si no haces nada, tú y tu familia te van a perder y el pueblo te va a salvar, no creas que porque eres esposa del rey te vas a salvar, y quién sabe si cuando llegue la fecha de la destrucción todavía tú seas reina, quizá tú ya seas del otro lado, entonces Esther recapacitó y dijo, ok, por favor que hagan tres días de ayuno a todos los Yehudín, día y noche, hombres, mujeres y niños, y ahora leí en un libro que animales también, tampoco los animales de los judíos tampoco comieron, era como el ayuno de Nineveh, Adán de Ademá, un ayuno total de todo el pueblo de Israel, tres días y tres noches, y el ayuno fue, fue la única vez en la historia que el pueblo de Israel no comió matzá en Pesach, porque es obligación de comer matzá en Pesach, dice la Megillah, vallador Mordejai, transgredió Mordejai, una ley de la Torah, por la situación del momento que necesitaban ese ayuno, y el día tercero del ayuno, Matilbash, Esther, Malhut, Esther se vistió ropa de reina, una mujer tres días sin comer, tres días sin comer nada y tomar nada, tres días seguidos, ¿cómo puede estar su cara para ir presentándose al rey? Ahí todavía que los malají le levantaban la cara, la tenía caída, de tanta debilidad, los ángeles le levantaban para que caiga simpática ante el rey. Ahí entró, el día 16 de Nisan, el segundo día de Pesach, Esther entró con el rey y el rey le autorizó, el rey le dio el bastón, ya estaban a punto de clavarle la lanza a los guardias porque entró siempre sin audiencia, el rey le levantó la esta para que no le hagan nada, dijo, ¿qué quieres Esther? Nada más quiero invitarla a usted y a Amán a una fiesta, en la fiesta le dice, nada más, a una fiesta privada, Esther, la reina, a Jasperos el rey y a Amán el ministro. Y cada vez, Esther le servía, así leía ahora en un libro, cada vez que había que servir vino, Esther le servía primero a Amán y después a Jasperos para picarlo al rey. Y Esther se quitaba la corona de ella y la ponía al lado de Amán para encelar al rey contra Amán. ¿No era como para arrestarlo? Era para encelarlo contra Amán, para preparar una situación de celos, de sospechas de que están tramando algo entre los dos. Pero Esther no veía todavía el momento apropiado, no vio el momento, no vio la oportunidad, le dijo el rey, bueno, ahora a ver, ¿a qué se debe esta comida, esta cita? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el business? Le dijo, el business es que quiero invitarlo a otra comida mañana. Y a Jasperos salió picado porque ya por sí la corona al lado de Amán, la copa le sirven a Amán. Amán que tiene que hacer en una cita privada del rey con la reina, ¿sí? Y encima me dice, mañana para dejarme torturado un día más. Bueno, así fue la situación, ahí en esas 24 horas pasaron muchas cosas. Esa noche nadie durmió, Amán no durmió porque estaba preparando la horca para Mordejai de 50 codos, 25 metros de alto, 8 pinzos de alto tenía la horca. Toda la familia de Amán preparando la horca dice que sacaron sus muebles, sus libreros para hacer madera para armar la horca. Desbarazó sus muebles de su casa para poder armar esa horca de 25 metros de alto. Esther no dormía toda la noche preparando la comida de mañana el pastel y el Coaj fue el Banifal y cada vez que preparaba el pastel decía para que Ajasveros odie a Amán, para que lo destruya a Amán. Lo metía en el pastel para que se le entre en la sangre. Toda la noche estaba con con Kedusha metía pensamientos en la comida para que se logre el milagro. Coaj fue el Banifal mucho cuidado hay que tener cuando uno cocina y está hablando por teléfono a la hora de cocinar. Si estás hablando de una plática bonita entonces esa comida va a tener efectos bonitos. Si estás haciendo un coraje por teléfono mientras estás cocinando tus hijos van a comer coraje. Y si luego le ves el hijo que está exaltado no sé qué le pasó es la comida que le he visto hoy porque la cocinaste con los asmas y ese es otro problema cuando cocina las hijides. Aparte de otros problemas alárgicos ¿en qué piensa una hijide cuando está cocinando? Es el mejor de los casos en su novio. ¿Sí? O la maldita patrona que me da tanto trabajo que no sacaba más el trabajo aquí en groserías y todo eso entra entra y hay señoras que son muy tazicos y como quieren mucho a la hijide la quieren conservar le ponen una tele al lado de la cocina para que mientras estén cocinando estén viendo una novela una cejuarela y que cocinen con toda esa mugre y que tu hijo coma eso. Mi hijo está comiendo esa novela la está entrametiendo en su sangre. Esther Esther se preocupó de cocinar todo lo que quería meter dentro de la comida para que mañana surta efecto. Entonces otra vez a manos de un minuto ahora la noche a manos y sus hijos preparando la horca. Esther no durmió toda la noche preparando el banquete. Ajasneros no durmió toda la noche pensando que se traman Esther y Amán algo raro hay aquí cómo puede ser que alguien me quiera envenenar y por qué nadie me ha dicho algún plan aquí las cosas no suenan bien no me huelen bien se cayó de la cama la Gemara dice esa noche se cayó de la cama 360 veces hizo la cuenta en su libro que sacó sobre la Megillat Esther 360 veces en 6 7 horas que tiene la noche en minutos y medio cada minuto aparecía del piso ajasneros que pasó la pesadilla no se cayó si se volteaba y se cayó el piso hasta que dijo entonces otra vez quien no durmió esa noche Amán no durmió preparando la horca usted no durmió preparando la comida ajasneros no durmió pensando que se traman y hay otro más que no durmió Balayla esa noche Naredasen Atamelej se le fue el sueño a Dios así dice el Dios estaba como dormido estaba viendo que estaban por aniquilar a su pueblo y el Dios estaba actuando como dormido por eso se llama Esther 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 Panay estaba ocultado como que no existe Dios se despertó el sueño del Dios del Rey del Mundo Naredasen Atamelej cuatro no durmió en esa noche Amán preparando la horca Esther preparando el banquete ajasneros pensando que se traman Amán y Hacen esa no la vi si está escrito puede ser ok y Yacadosh Barujú Boreolam programando la caída de Amán y así fue que llega ajasneros y le dice a ver los libros de los recuerdos traigan porque no me puedo dormir traigan los libros traigan los libros quien era el secretario de ajasneros el hijo de Amán el hijo de Amán ahí dice el nombre uno de los hijos de Amán y veían que decía que Mureja le salvó la vida y se volteaba la hoja volteaba la hoja y se volvió a abrir ahí y ajasneros dice rápido dime que dice ahí volteaba la hoja para decir y se le abrió la hoja hasta que hizo el hijo de Amán arrancó la hoja vino un alaje y la volvió a escribir en otra hoja no había forma dijo me lees porque me lees lo que dice ahí y dice acá está escrito que hace ¿cuánto? hace 8, 7 años hace unos años hubo dos ministros que quisieron envenenar a ajasneros y hay un judío que se llama Mordejai que él sabía el idioma de estos y él le dijo a Esther y Esther le dijo a ajasneros y cuando vinieron a traerle el vaso de vino envenenado el rey dijo primero lo pruebas tú y dijo no yo no tengo hambre no tengo sed no tengo indigestión te lo tomas porque te lo tomas y así se murieron los dos los dos ministros de ajasneros y ¿quién salvó la vida? Mordejai entonces preguntó el rey preguntó al hijo de Amán oye ¿qué le hicimos a Mordejai de recompensa por haberme salvado la vida? dice pues la verdad nada pero pues hay que hacerle algo ¿cómo puede ser? ahora entiendo por qué alguien está tramando a hacerme algo y nadie me cuenta porque una vez alguien me contó y yo no lo retribuí si todo el mundo se hubiera enterado que yo le hubiera dado 50 millones de dólares a Mordejai entonces cada vez que alguien se entere de alguien que le quiere hacer algo al rey va a contar para que le den la recompensa entonces ¿por qué nadie me cuenta lo que me quieren hacer entre Esther y Amán? puede ser que estén tramando algo y que la gente no sepa y si la gente sabe por qué no me cuentan porque yo soy un mal agradecido entonces ahora mismo voy a dar una recompensa a que me salvó la vida hace 6 años y cuando toda la gente escuche esa recompensa que di van a decir yo también quiero pues voy a estar pendiente si me entero de alguien que quiere hacer algo al rey lo voy a contar esa fue la estrategia de Ajax Verón eran las 5 de la mañana todavía no amanecía se escuchan pasos así cuenta la media se escuchan pasos en el palacio del rey dijo el rey ¿quién es? a estas horas tan tempranas ni deja ser de Amán era Amán que venía desvelado y desesperado para ir a cumplir su sueño de colgar a su enemigo del alma Mordejai venía directamente a pedir la más autorización era seguro si le había dado el anillo para matar a todos ¿no le va a dar el permiso para matar a uno de ellos? seguro que sí era un hecho pero por motivos de formalidad dijo no voy a hacer algo sin consultar con el rey venía nada más a informarle que va a colgar a Mordejai aunque todavía no llegó la fecha de Adar pero este van para liquidarlo ahora y antes que Amán abra la boca a Ajax Verón le dice ¿qué se le debe hacer a alguien que el rey quiere honorarlo darle honores? Amán pensó ¿quién más va a querer el rey hacer honores que yo? porque era el más querido del rey era el segundo del rey entonces dijo una persona que el rey le quiere hacer honores que revistan la ropa que se puso el rey el día que lo coronaron era una ropa especial que la usaban una sola vez Jesús era así era la costumbre que el rey el día que lo ponían de rey le decían una ropa especial una corona especial un caballo especial y jamás quedaba de museo ese es el símbolo del día que lo coronaron esa ropa que le distan a esa persona y que le pongan la corona y a Hasveros se le subía la sangre porque venía pensando toda la noche lo que están tramando entre Esther y Amán de envenenarlo para que Amán se quede con la corona y a Dios le ponía a Esther la corona al lado y ahora viene Amán y dice que le pongan la corona se le puso verde se puso ciencia se puso rojo y Amán se dio cuenta que la regó con lo de la corona después ya cuando repitió no dijo omitió la corona y dijo bueno y que con la ropa esa y con el caballo ese que lo lleven por toda la ciudad toda la ciudad de su sala vida y que digan así se le debe de hacer a un hombre a Seramele Jafés Bicaro que el rey quiere darle honores le dijo a Hasveros a Amán rápido ve y hazle eso amor de Jai eso que dijiste amor de Jai yo quiero darle honor porque me salvó la vida le dijo Amán hay muchos marcos en el pueblo judío ¿se dice el hermano? muchos hay muchos marcos hay muchos marcos dice no Mordejada y Eudí Marcos el judío dice entre los judíos también hay muchos Mordejau dice no Ayosem de Saramele el que está ahí en la puerta así las tres descripciones Mordejada y Eudí Ayosem de Saramele le dijo Amán y Amán venía con la idea de que lo iba a tener ya colgado le dijo Amán pero rey si tú le quieres agradecer le puedes dar 50 millones de dólares no tienes que hacerle ese honor o le puedes dar una isla le dice Alta tel la bar mi cora se ribata no omitas nada de todo lo que dijiste todo lo que dijiste exacto se lo haces y bueno y ahí la comoda cuenta como fue Amán como Mordejai y le dijo vengo por orden del rey que te pongas la ropa del rey dijo yo no puedo porque tengo tres días en ayunas y no me he bañado y no se me puede poner la ropa del rey sin bañar me tengo que bañar pero entonces ¿dónde se bañaban antes? no había baños en las casas baños públicos había baños públicos que ahí la gente iba como deportivo de cuenta pero no había en cada casa regadera no había sistema ¿qué hizo Mordejai? le dijo a Esther de antes que mande a clausurar todos los baños decía a cerrar todos los baños que estén de vacaciones todos los bañeros entonces llegan a un baño cerrado llegan a otro cerrado y dice pues ni modo había uno que estaba abierto pero no había nadie atendiendo le dijo me bañas tú le dijo a Mordejai Amán me bañas tú entonces sí tuvo que desvestirlo y bañarlo y tallar y tal y este ¿cómo se llama? luego le dijo pero tengo el pelo largo y es feo que suba al caballo y dijo mandó a cerrar todas las peluquerías también pero fue una peluquería cerrada pues córtamelo tú se puso a cortarle el pelo y empezó a llorar a Amán se le caían las lágrimas sobre sobre el cuello de Mordejai y le dice ¿por qué lloras? le dice Mordejai dice uno que es virrey casi rey ¿va a ser peluquero? le dijo Mordejai ya se te olvidó que tú eres peluquero de profesión Amán 22 años antes su profesión era peluquería él su papá su abuelo y su bisabuelo él de familia es peluquero además cuando hubo recesión les fue mal el negocio se metió a la política si así dicen cerró la peluquería y se metió a la política porque no les fue bien en la peluquería y dice tú eres peluquero ¿qué estás diciendo virrey no virrey? y así cuenta después le dijo súbete le vistió la ropa le dijo no esa ropa no me la puedo poner porque tiene cuatro puntas y no tiene chichit no tiene chichit entonces ¿qué hacemos? tuvieron que descocer el chichit de Mordejai y amarrarlo en la ropa del rey poner el chichit por eso dice todos se alegraron al ver la ropa del rey a Hasberos con cifio a ver imagínense imagínense que un presidente cuando se iba a subir al caballo dice súbete al caballo dice no tengo fuerza para subirme al caballo estoy muy débil tres días sin comer y dice ¿cómo te vas a subir? no sé dice pues si quieres agachate y me subo encima de ti y así me trepo al caballo se agachó Amán y Mordejai lo pateó lo pateó le dio una patada le dijo Amán no está escrito en la Torah de ustedes cuando cae tu enemigo no te alegres le dijo pero enemigos como tú está escrito cuando mueren tus enemigos celébralo así de ahí un pasuki se va a bodres enemigos de la humanidad enemigos sin causa enemigos que van a matar niños que van a meter a crematorios a hombres mujeres ancianos y niñas de manera indiscriminada a esos a esos celebras tu caída bueno Amán camina por las calles de Susana Virá diciendo así se le da el honor a una persona que el rey lo quiere escuchó escuchó morales de Tejeles Mordejai le tuvieron que poner tichita la ropa de Ahasveros porque tenía cuatro puntas por eso dice Virotán y Aja Tejeles Mordejai se alegraron a ver a Mordejai con la ropa del rey Conchiciós y mire que la ropa del reinado de Ahasveros Conchiciós entonces entonces camina a Amán llevando a Mordejai diciendo así se le debe hacer a un hombre que el rey y Amán iba con la cabeza para abajo por la pena no quería que reconozcan querían que se confundan es más Amán le pidió a Mordejai que le dé su sombrero como le puso la corona le puso el sombrero se puso el sombrero de Mordejai o algo así para que para disimular para que la gente no se dé cuenta quién es el que está llevando a quién entonces cuando pasaron por las calles con micrófonos así se le hace al hombre que el rey lo quiere honrar y laquiles caramelo es todo lo que decía entonces la hija la hija de Amán se asomó y vio ese panorama un hombre montado en un caballo con ropa del rey y ella sabía que su papá estuvo toda la noche preparando la horca ella le ayudó a preparar la horca y sabía que su papá se fue a las 5 de la mañana para pedir un tornizo para colgarlo entonces dijo seguramente el rey dijo mira antes de colgarlo haz tu última venganza de él que te llere por toda la ciudad para que te vengues a decir y después lo cuelgas así se imaginó la hija entonces quién dice que está llevando Mordejai quién dice que está arriba Amán así pensó la hija la hija dijo para humillarlo más a Mordejai antes de que lo cuelguen fue al baño trajo un coto así se llama lleno de de excremento y se lo echó encima de la cabeza de su papá pensando que era Mordejai cuando Amán ve que pasando por su propia casa le pasa esto alza los ojos arriba y vio a su hija y su hija vio que era su papá la hija se aventó del beso y se mató por eso dice que cuando regresó Amán regresó Abel Bajafuy Rosh regresó de luto y con la cabeza la echaba y se deluto por la muerte de su hija con la muerte de su hija porque estaba llena de suciedad de la mugre que su hija la había echado encima entonces llega Amán y le cuenta a su esposa le dice a ver cuéntanos cómo te fue con lo del asunto de la horca y todo esto dice no le contó lo que lo que le pasó los amigos buenos que dicen así tranquilo amigos buenos que dicen bueno fue una caída tranquilízate Dios te va a ayudar es una es un bache un consuelo que le dijeron uh si ya empezaste a caer ante Mordejai olvídate ya estás perdido nació el tipo y lo animaron en vez de creer un poquito el ánimo si este judío Mordejai ya empezaste a caer delante de él lo pujado lo olvida que ya no se puede con el nafón pipol le van a caer caerá ante él entonces mientras estaban platicando entre ellos a ver qué hacer Hamán se acordó que tenía una comida con el rey dijo bueno a ver si ahora en la comida voy me olvido un poquito del asunto cambiamos fue un bache a ver qué a ver qué así estará propuesto lo hizo mandó mandó a la comida caliente no quiero que se queme por favor venga vino a la comida caliente vanme a traer a Mán rápido van a traer a Mán y dice pero no estoy arreglado el rey dijo que vengas como estás imagínense esa situación llega sudado avergonzado sin rasurar sin poder arreglarse huele feo y llega al banquete real con el Hasveros entonces en la mitad de la comida le dice el rey a Hasveros y Esther seguía con la misma estrategia echar una copita a Mán ella le servía ella ella primero a Mán y después a Hasveros y cada vez se quitaba la corona a Esther y la ponía al lado de Amán para recordar todas las situaciones entonces llega el momento y a Hasveros le dice ahora sí ¿sabes qué? o me dices o me dices ¿de qué se trata? dime de qué no entiendo no estaba entendiendo nada a Hasveros no entendía dime de qué o me dices no te dejo salir de aquí o me dices le dice pues ahora por primera vez te voy a satisfacer a decirte a qué pueblo pertenezco porque tenía ya tres años de casada con a Hasveros y a Hasveros le decía dime de dónde eres y ella decía yo no sé mi papá y mi mamá murieron me adoptaron no sé a qué pueblo pertenezco así le dijo Mordejai que diga ahora sí te voy a decir a qué pueblo pertenezco era para que se enoje a Hasveros ah entonces sí sabía me mentiste me engañaste ahora te voy a decir yo pertenezco al pueblo judío y hay una persona aquí presente hay una persona que se predispone a destruir a mi pueblo y si es y cómo voy a poder yo vivir cuando sé que mi pueblo fue aniquilado cómo crees cómo va a estar le dijo a Hasveros ¿quién es esa persona? dijo Israel jamán habrá de este este es el desgraciado jamán se atustó no se la esperaba ni fue el knockout pero ya no fue el knockout ahorita viene el knockout pero sí fue un choqueo muy fuerte el rey se paró enfurecido se fue a despejarse al jardín y Esther estaba sentada en una como un sofá cama ¿cómo es? ¿así se dice? algo así es una o uno de esos ¿cómo se llaman? esos que se recuestan ok y Amán de la desesperación le empezó a rogar a Esther usted no me hagas esto ¿por qué me hagas esto? ¿qué te pasa? por favor piedad clemencia empezó a decir cosas y Esther no lo pelaba se le echó encima a Esther arrodillándose a ella pero vino Malaj y la empujó encima de ella como que la quiere violar y Ahasferos entra del jardín atrás pero en el jardín pasó otra cosa en el jardín de repente Ahasferos los jardines de los reyes era su reliquia en los tiempos de antes el jardín del rey tenían los mejores árboles sus plantas eran era su así como su de repente de Ahasferos gente poalina empleados eran ángeles disfrazados de empleados talando los árboles cortando destruyendo el jardín le dice Ahasferos ¿qué hacen? pues no sé así nos dijo Amán Amán nos ordenó que cortemos los árboles del jardín ¿quién es Amán? ¿quién es Amán? nosotros hacemos lo que dice Amán que es Ahasferos salió para despejarse y fue peor regresa a Ahasferos para echarle unas groserías a Amán y decir hasta la despedida ¿y qué panorama ve? ve a Amán echado encima echado encima de de la reina y le dice el rey y Amán quería salirse y el malaje abril la empujaba que Amán sabía que estaba mal la posición pero el rey el malaje abril no lo dejaba salir le dijo ¿quieres conquistar a la reina en mi propia casa mi propia recámara? a Dabar y a Tzami y a Mele salieron las palabras del rey y Amán lo único que hizo es agachar la cabeza porque ¿qué puede contestar? entre una cosa y otra nadie sabía que hacer nadie sabía cómo seguir aquí tiene que tener un término entra a Jardona un ministro del rey que era el día guanaví disfrazado de ministro entra y dice mire rey por la ventana ve ese árbol que está ahí de 25 metros esa madera que tiene 25 metros de alto 8 pisos de alto se veía en toda la ciudad de Novelisco ¿la ve? esa la preparó Amán para colgar a Mordejai el que le salvó la vida del rey el que hoy estuvieron anunciando que es una persona que el rey lo quiere mucho a ese lo querían colgar en ese dijo ah sí cuérenlo a él en ese en ese momento y recién ahí cuando el rey lo vio colgado se calmó Bahamá también se calmó la furia del rey ese día mandó a llamar el rey a Mordejai dijo ven porque Esther le contó que Mordejai era su tío y su marido porque la adoptó a la sobrina la adoptó y se casó con ella como dice la verdad y entonces llegó Mordejai le dio la ropa que el anillo todo se lo dio a Mordejai y ahí la historia todo esto ¿cuándo fue? ¿en cuánto tiempo? todos estos dos 72 horas desde que Amán decretó destruir a los judíos hasta que estuvo colgado el día 16 de Nizam segundo día de Pesach mi papá siempre nos decía en la fiesta en la seguridad de Pesach en Yom Tor decía hay que tomar una copa más de vino dice el día Ruzéjer le misté a Hasveros para recordar el segundo día de la fiesta de Hasveros en la cual colgaron nada más el segundo día de Pesach en el día hay que tomar una copa más de vino no es obligación pero es bueno es recomendable para recordar que ese día el segundo día de Pesach sucedió el milagro que el enemigo más grande del pueblo judío de la historia fue colgado ¿por qué es Adar? ¿por qué es Adar? entonces muy buena pregunta ¿por qué es Adar? porque el decreto de Amán era para Adar el decreto de destrucción era para Adar entonces vino a Hasveros y dijo ahora al revés ese día que Amán quiso destruir a los judíos ese día los judíos van a vengarse de sus enemigos cualquier judío que conozca a un antisemita ese día lo puede matar ok entonces ahora vengo yo todo esto fue una introducción para hacer la pregunta entonces ¿dónde estuvo la angustia del mes de Adar? en el mes de Adar hubo angustia la angustia duró tres días nada más las 72 horas del ayuno que hombres mujeres y cuándo fue eso en Nisan eso no fue en Adar entonces el mes de Adar no se convirtió en un mes de angustia en alegría y de luto en el día festivo porque no hubo no llegó el mes de Adar y aparte la destrucción no estaba programada para el mes de Adar sino para el 13 de Adar cuando Amán iba a destruir era de Yomehad no podían matar judíos ni un día antes ni un día después nada más el día 13 así está entonces vuelve la pregunta ¿dónde está el mes de Adar? que era un día triste un mes triste y se convirtió en un mes alegre ay rabotá ay espectacular espectacular ¿por qué se llamó Purim? ¿qué quiere decir la palabra Purim? ¿quién dice eso? ¿quién dice eso? la Meguila la Meguila misma dice en el capítulo 9 al Kenka de Ula y a mí maele Purim por eso en el capítulo 9 versículo versículo 26 por eso se llamaban estos días Purim ¿por qué Purim? ¿qué quiere decir la palabra Purim? una persona me dijo que Purim es el plural de Puro no es un Puro pues por eso Purim eso es un chiste para que lo cuenten en Purim cuando vean a alguien fumando un Puro y le van a estar fumando porque Purim pero no es ¿por qué se llamó Purim? no por Puro ¿por qué? al Ken a Pur ¿qué quiere decir la palabra Pur? sorteo Amán hizo un sorteo ¿y por qué escogió el mes de Adar? dice que en el sorteo le salían otros meses primero le salió Nizán dijo no Nizán es muy buena suerte es el mes que salió de Egipto eso no me conviene le salió Iyar dice no Iyar es el mes que cayó el man en el desierto él sabía que el man todo eso no Sivan es el mes que recibieron la Torah así cada mes decía no este no cuando cayó Adar dijo ese está fabuloso ¿por qué? porque ese mes murió Moser Rabeno el día 7 de Adar ayer fue aniversario de la muerte de Moser Rabeno entonces es mala suerte para los judíos ese mes dice la Gemara y no se acordó Amán que también el día 7 de Adar es el día que nació Moser Rabeno también nació y también murió entonces si tú dices que es mala suerte porque murió pero es buena suerte porque nació y eso Amán no lo sabía entonces ahí le falló ahí le falló el cálculo ok entonces yo le hago una pregunta Amán conocía la historia de los judíos o no la conocía si la conoce entonces tenía que saber también que nació si la conoce tenía que saber también que nació y si no la conoce ¿por qué sabe que murió Moser? ¿cómo sabe parte de la historia de Moser y no otra parte? ¿qué pasó aquí? los antisemitas los nazis sabían la historia de los judíos vi una película que pasó rápido a todos que en Ramán Chalón impresionante de los archivos de los nazis que ahora se descubrieron en las reuniones de ellos decían vamos a vengar la venganza de lo que hizo Shaul con Amalek nosotros somos los nietos de Amalek esos son los nietos de Shaul así decían en las juntas de ellos ellos tenían biblia y ellos todo estaba armado entonces si Amán era de esos nazis que saben la historia pues que se la sepa completa sabe que murió Moser y no sabe que nació Moser hay escuchado espectacular rabotada espectacular Amán no sabía las fechas escuchen escuchen que bien que está Amán no sabía las fechas pero que Amán sabía las conmemoraciones de los judíos porque eso fue lo que le contó a Hashem conmemoran pesca que hacen esto y hacen lo otro el día 7 de Adar los judíos cada año conmemoraban la muerte de Moser Rabenu de manera muy triste porque falleció el primer líder espiritual del pueblo de Israel Moser Rabenu y los judíos no conmemoran cumpleaños de sus líderes ¿quiénes son los primeros que empezaron a conmemorar cumpleaños de sus líderes? los cristianos su jugadidad y le siguen y le siguen le están siguiendo ahora una secta del judaísmo que ya están celebrando la fecha del cumpleaños de nacimiento del rabino que ya murió ¿sí? es lo mismo que están haciendo lo que hicieron los doctrin hace dos mil años que empezaron un calendario esa secta mesiánica que existe dentro del pueblo judío una de las cosas que ellos hacen hacen fiesta el día que nació su rebe ya murió no digo nombres una secta no voy a decir nombres una secta mesiánica si es mentira entonces no son ellos son otros hay una secta mesiánica que celebran el día de nacimiento de su líder después de que falleció los judíos nunca celebramos cumpleaños de líderes ¿estamos de acuerdo? nunca ¿alguien sabe cuándo fue el cumpleaños Abraham vino? de Isaac de Jacob pero el fallecimiento si lo si pero no solamente lo conmemoraban no solamente lo conmemoraban sino cuando murió Moshe Arabeno vaiv cuoto selosím yom colbet Israel 30 días lloró todo el pueblo de Israel 30 días de luto todo el pueblo de Israel cuando hay una familia de luto nos van a dar pésame imagínense cuando están todos los judíos sentados en el suelo 30 días no era para menos Moshe que los sacó de Egipto que les trajo la Torah que les cruzó el mar que los llevó 40 años en el desierto desaparece y no puede ver al pueblo realizado en su tierra Moshe sufrió Moshe no quería que él quería entrar a Israel no pudo el luto fue muy grande y eso quedó registrado para toda la historia el mes de Adar era un mes de luto el mes de Adar desde que murió Moshe hasta la historia de Purín fue un mes de tristeza y de luto ¿por qué? porque la Gemara dice caché silucánse el tzadikín que jurbán betelokeno que se refaz betamigdash es tan duro el fallecimiento de los tzadikín como la destrucción del betamigdash si el mes de Adar que se destruyó el betamigdash es un mes de luto el mes de Adar que murió el líder es otro mes de luto había dos meses de luto el mes de Adar de la destrucción de betamigdash y el mes de Adar de la destrucción de Moshe Rabenu entonces por eso Amán estaba contento que le tocó esa mes porque dijo yo sé que es un mes triste para los judíos el mes de Adar ese mes es de mala suerte para ellos ellos 30 días están tristes cada año por el fallecimiento del líder espiritual de ellos lo voy a acabar en ese mes entonces de Ajodes a Cenepaj laem yagol el mes era un mes de angustia el mes era un mes de Ebel entonces ahora porque lo festejamos ahora porque lo festejamos si era un mes de luto Purim quien provocó el milagro de Purim la muerte de Moshe porque eso le provocó el error por Amán entonces la muerte de Moshe no solamente que fue algo que no fue triste sino que creó una nueva fiesta la muerte de Moshe fue causa de que exista la Megilatisté y Mishlag Manot y Batarat la Dionim y Bajacita Seche todo eso lo provocó la muerte de Moshe entonces ahora a partir de aquel año la muerte de Moshe dejó de ser una causa de tristeza y se convirtió en una causa de alegría por eso el mes que siempre fue un mes triste se convirtió en un mes salermis en Ignaz Adar Marvin Besimha el mes se transformó el mes que era un mes de tristeza se transformó en la vida esto rebotar es un jidús para mí de este año totalmente totalmente nuevo y ahora entendemos por qué por qué Purim al Shemapur por qué Purim se llama Purim por el sorteo el sorteo de Amán le dio lugar a la equivocación y en qué se basó la equivocación en la muerte de Moshe y si la muerte de Moshe provocó el error de Amán que ese dio lugar a que salga la fiesta de Purim por eso todos los meses son un mes de alegría nada más quiero terminar con algo porque esto se oye muy bonito porque yo sé que ustedes se quieren llevar algo a la casa aparte aprendimos cosas nuevas pero algo para la vida práctica para hacerlo más romántico como la discoteca Rabotai ¿cómo puede una persona estar alegre aumentar la alegría en el mes de Adar estando la situación económica de cabeza como está? es una buena pregunta ¿cómo puede? con todas las broncas que hay alrededor hoy llegó una persona un papá que va a casar a su hija y hace unos meses se vino a pedir un poco de ayuda que está juntando para dar su parte que se comprometió para que pueda comprar un techo o algo no sé qué o los gastos de la boda dice que hoy se enteró que su yerno perdió todo su dinero su futuro yerno todo su dinero en Stanford si el yerno tenía juntado algo para casarse entonces él iba por una parte y otra otra parte si ahora está uno está emocionado que va a casar a una hija él va a poner un poquito está juntando para ponerle algo y el yerno tenía algo ahorrado de su trabajo lo perdió todo y otras historias que seguramente ustedes habrán escuchado de Abrejín que juntaron durante 10 años para casar a sus hijos centavos se evitaban salidas para poner un pecito más y de repente no tienen ni un colchón ni un pecito ¿cómo puedo Marvín Besimjá? como me dijo una persona cuando el mundo está de cabeza me dijo mi hijo algo humorístico que le preguntaron a un señor que está acá en la quiebra le dijeron ¿cómo puedes dormir de noche? dice créeme lo que duermo como un bebé dice si me levanto cada hora lloro y me vuelvo a dormir cada tres horas lloro ok entonces Rabotai Rabotai esta Baruj Hashem que tuve este viaje a Israel y Baruj Hashem que Hashem me puso la respuesta antes de la pregunta y eso es lo que quiero que se lleven a su casa con ustedes cuando estaba a mi hija en la sala de parto ahí el martes pasado no ayer el anterior entró a la sala de parto me impresioné fue la primera vez que conocí ese hospital se llama Mayanea Ishua construido por el doctor Rothschild es uno que viene aquí a juntar incluso hay una conferencia que él habló aquí está traducida cuando juntó para construir su hospital es un hospital espectacular bellísimo pero aparte todo tiene algo el primero no le llama hospital se llama Beth Holin casa de enfermos se llama casa de salud Beth Refua Beth Refua Mayanea Ishua dice ¿por qué le pones el título de enfermo? aquí es casa de salud entras ahí es impresionante en la sala de espera hay sala de espera para hombres sala de espera para mujeres nunca se me había ocurrido eso pues sí ¿quién dijo que en la sala de espera se puede mezclar? luego en la sala de espera veo a Brigín esperando que sus esposas den la luz con la llamada abierta en la sala de espera con su libro libros grandes con otras chiquitas marcando escribiendo pero si tu esposa está por la libertad pero es su hora de estudio está completando lo que tiene que estudiar no estudiar en el colel lo está estudiando ahí veo a Trabrecht que saca su sándwich hace de Pilate Adain hace Amor sí come así así hace un rinconcito hace Mayma Jaronín dice Birkata Mazón con toda la si va a la sala de espera de parto uno va a decir Birkata Mazón un pastelito cualquier se desayuna Pachajri muchas cosas me impresioné arriba en el piso de arriba de la sala del lugar donde se alivian las señoras hay un colel de 30 abrigin que estudian todo el día a la hot de medicina temas de Torah con medicina para que una mujer pueda abortar cuando va a mirar necesita abortar aparte de la autorización de un doctor tiene que pasar por el rabino principal del hospital que tiene una oficina y si el rabino no le firma no puede abortar porque a veces los doctores son muy rápidos para decidir y es cosa de vida o muerte muchas cosas que me impresionaron pero la más que todas para que se lleven a su casa es esta estaba mi hija con anestesia que no anestesia ahí en Israel últimamente empezó más la moda de la anestesia cuando vivíamos allá hace 30 años no había eso pero ahora está más la moda mi hija está con México con Israel ella salió aquí en México generalmente le llaman ahí pirural que sí es pirural que no que sí anestesia que no anestesia cuando ya estaban muy avanzadas las contracciones había una señora una de las de las parteras una viejita de 70 a 90 años entre 70 y 90 no quiero decir menos de 70 seguro no tenía pero una vez más o menos quizá tenía entre 80 y 90 pero más de 70 seguro viejita canosa mi hija me dijo Ruthi papi yo pensé que era una voluntaria de las que vienen así ya sabes como usted que era la ginecóloga la ginecóloga y la partera con su máscara bueno ella entraba y salía entraba y salía entonces en un momento ella le dijo Aníloro Salisbol no quiero sufrir por favor no quiero sufrir ya anestesieme no quiero sufrir Aníloro Salisbol le dijo la señora en esta sala nadie sufre no acepto que se diga la palabra sufrimiento pon cedel cedel sufrimiento es aquellas que no pueden llegar a esta sala esa sufre aquellas que no se pueden casar aquellas que no no pueden embarazar eso es sufrir aquí no se sufre no permite si dijo en todas las para porque yo de parturía de una a una porque hay varias en todas esta sala no permito que se repita la palabra sufrimiento aquí nadie sufre aquí hay dolor pero no sufrimiento y es que él avaló cedel dolor y no sufrimiento saber marcar la línea entre dolor y sufrimiento cuando fue la crisis económica en Argentina me tocó estar allá dando una conferencia ante mil personas en el templo de la valle de el sabat estaba la gente muy y yo les dije rabotai la persona que tiene problemas económicos que sepa que hay un lugar donde no hay problemas económicos y si te pican y dices hay pobre del que no dice hay el que le pican y no dice hay quiere decir que ya no no pertenece el que tiene problemas que la igire no llegó que sepa que en el panteón no hay igire si ahí nadie se queja de que la igire el que tiene problemas de que esto ahí no hay quejas ahí está todo tranquilo quieren tranquilidad ahí si hay problemas es porque estás vivo y si estás vivo celébralo si estás con dolores porque vas a dar la luz celébralo el dolor no digas estoy sufriendo me duele pero no digas estoy sufriendo no digas la palabra ceder esto valió la pena todo viaje y se ha aprendido otras cosas pero esto yo creo de los aprendizajes más grandes de mi vida que él avaló ceder dolor pero no sufrimiento me duele pero no sufro porque sufro dolor pero estoy contento porque sé que este dolor va a producir algo va a traer un bebé cada sufrimiento de un Yehudí produce algo produce algo dijo una vez una persona algo que me gustó dice el judío nunca pierde si gana gana y si pierde gana todo es ganancia es como una persona que me dijo que lo peor que le pueda lo mejor que le puede pasar a él es que le roben su coche porque lo tiene asegurado cuatro veces es contra la ley pero si el coche vale 25 mil dólares si se lo roban recibe 100 entonces si Dios entonces si no se lo roban es que bueno y se lo roban mejor para ti es el Yehudí en verdad si te va bien que bueno se está yendo mejor mejor esto es cuando sabemos que hay diferencia entre dolor y sufrimiento que él de cada dolor nace algo ese es Mishinikna Sadat Marbim de Simha si me duele que Furano perdió su dinero si me duele que a mí perdió esto me duele que subió el dólar me puedo doler sí pero sufrir no porque de cada dolor nace algo nace un bebé viene la alegría y la persona que vive con esta filosofía entonces puede cumplir con la Mishinikna Sadat Marbim de Simha este mes el mes de Adat es de lo más precioso que tenemos estamos preparándonos para recibir el Masíaj la Gemara dice que Nisan Nigalu Benizan Atidim de Igael el mes de Nisan fue la primera salvación del pueblo de Israel y el mes de Nisan va a ser la última el último mes de preparación tenemos para recibir el Masíaj tenemos que saber que cada sufrimiento y sufrimiento cuando venga el Masíaj y nos paguen los seguros las indemnizaciones por cada por cada sufrimiento que tuvimos nos vamos a quejar porque no nos dieron un poquito más de golpe si no sabía que pagaban tanto si sabía que pagaban tanto es que tú te quejabas por eso te lo bajamos los sadikín saben valorar por eso digo si te va bien que te va bien no hay que pedir pero si ya llegan los problemas bienvenidos con Simha sabiendo que es dolor y no sufrimiento que es Aba'l-Law-Teh Misenihnaz Aba'l-Mar-Bim Besimha Amén 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 Amén